Mujer, mujer de mi pueblo Que Dios bendiga tus manos llenas de ternura y callos De caricias y experiencias De dulzura y de paciencia Mujer, mujer de mi pueblo Que Dios bendiga tus manos llenas de ternura y callos De caricias y experiencias De dulzura y de paciencia Bendita la que madruga con la lluvia o con el frío Porque hay que llegar a tiempo Así el trabajo esté lejos Así sea cerquita al pueblo O en las orillas del río El trabajo que tú haces Con tesón, con alegría Harán los frutos más dulces y abundantes cada día Música Bendita la que madruga con la lluvia o con el frío Porque hay que llegar a tiempo Así el trabajo esté lejos Así sea cerquita al pueblo O en las orillas del río El trabajo que tú haces Con tesón, con alegría Harán los frutos más dulces y abundantes cada día Esta mujer del día, esta mujer del día a día Es feliz al llegar a casa A pesar del duro trajil El trabajo que ella hace Sabes que es muy importante Ella es la que manda en casa Y la que siempre tendrá Las caricias y ternuras Para cuando sea el momento Mujer 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 de mi pueblo Mujer Mujer CC por Antarctica Films Argentina